En apoyo a la juventud, en apoyo a la generación de relevo, al talento profesional que va a continuar echar andarte la patria y la república, el proyecto socialista que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría y que continúa el presidente Nicolás Maduro, el gobernador Román Prieto y quien les habla, hoy entregando el certificado de 100 becas otorgadas a través de la Fundación Luis Ome y que coordina acá en el municipio nuestra licenciada Ana María González Con estos muchachos que hoy están siendo beneficiados, 100 en total en el municipio de Lagunilla Gobernador Román Prieto, le damos las gracias a nombre de nuestro pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!